esto es lo que se usa aquí para agarrar carpas voy a echarle un poquito de harina un poquito de harina, no voy a hacer mucho un poquito de harina un poquito de esta era harina para tortillas de harina y esta es harina para tortillas de maíz o maseca voy a echarle un poquito de agua vamos a echarle un poco de maíz ya empezaron a llegar un poco de maíz la harina sirve como para que quede más pegajosa y que al tirarla en la trampa no quede vamos a echarle un poquito de gelatina de sabor a strawberry un poquito para color y también para que agarre sabor otro poquitillo de agua así más o menos así que quede pegajoso para que no se safe fácilmente del alimentador un poquito más de harina para que seque un poquito vean esta es la consistencia que necesitamos esta masa no se cae esta masa aunque golpees el agua no se va a caer la apretamos ahí este lo ocultamos este se oculta ahí y el pescado va a venir el va a venir a agarrar estos maicitos cuando el venga a comer va a venir a agarrar estos maicitos no se va a venir a agarrar estos maicitos no se va a caer no se va a caer Eso es suficiente ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando el piso? No, no sabía que estaba grabando Jefferson Tu primer día de pescaras Mientras yo pesco Miren esta gente lo que anda haciendo Miren Ahí viene el otro Miren Miren El equipo morado, el equipo morado y el equipo morado. El equipo morado, el equipo morado, el equipo morado. Cuando la campana se mueve, es que está picando. y la campana se mueve que esta picando y la campana se mueve que esta picando tengo un pecho, es enorme se velo? tengo que traerlo tengo que traerlo estoy diciendo recorde, recorde oh man oh man ok god yo te dije, esto es efectivo bro be careful no sé velo 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 y esa mojarrita pone la mano para que se vea la reality reality uuuu qué animalón vaya 1, 2, 3, 4 4 cuartas Bueno y aquí después de haber limpiado el pescado y le sacamos también el nervio, ahí están las marcas de donde viene el nervio, entonces se le tiene que sacar porque si no pues va a amargar la carne y lo partimos y esto es lo que le sacamos. Algunos le llaman la catinga, pero es el nervio que está uno en cada lado del pescado y pues aquí ya tenemos los pedazos, también nos preparamos un arrocito blanco rico, al lado también picamos cebolla, ajo, chile dulce, tomate, cilantro, todo lo que tengan ahí que de sabor pues hay que picarlo bien picadito como que se está picando chimol. Para chimol y en otro recipiente también picamos en pedazos grandes tomate, cebolla en anillos, lo preparamos porque eso lo vamos a pasar por margarina o como la gente le llama mantequilla. Y ya después de eso pues preparamos el sartén donde vamos a cocinar y lo pues echamos bastante suficiente aceite porque después de que el aceite ya está caliente entonces le vamos a echar el picadillo que hicimos hasta que ya empieza a freírse. Entonces estamos listos para echar el pescado. Vamos a ver que estamos haciendo por aquí. Miren lo que estamos haciendo. Ahí la dejamos. Y como paso siguiente después de haber echado el pescado y lo cocinamos por 10 a 12 minutos entonces procedemos a echarle las verduras en pedazos grandes que habíamos pasado a medio vapor por margarina. Esto se hace se prefríe con margarina y en el último tramo final solo se lo rellenamos acá arriba miren al pescado. Ahora le bajamos otra galletilla para el tramo final y listo. Vamos a ver cómo quedó. Miren ve, eso es una ricura. Ya aquí ya sacamos el primer pedazo para darle a las niñas, está delicioso. Uno, dos y... Miren ve, eso es una ricura.